Hola amigas, bienvenidos al canal Moda S Bueno amigas, en esta ocasión les traigo unos hermosos diseños que están a la moda y quiero compartir con ustedes estas ideas para que buscan hermosas y puedan formar unos lindos outfits y unas espectaculares combinaciones y de esta manera crear un look espectacular Hola amigas, hoy vamos a hablar sobre las chaquetas Hola amigas, hoy vamos a hablar sobre las chaquetas y sus variedades Las chaquetas son esenciales para esta temporada Como ya saben, las chaquetas son una de las prendas que más tenemos en nuestro armario debido a su gran potencial y versatilidad para camuflar o transformar nuestro diseño De esta forma crearemos unos looks exclusivos Tienen que entender que la chaqueta de jeans o como popularmente la conocen chaqueta vaquera Es una prenda que tuvo éxito en los años 80 y 90 en algunas regiones de nuestro país Pero todavía nuestro estilo no pasa de moda En la actualidad, sin embargo, la chaqueta de jeans bien combinada con el resto del look Con algunas prendas se pueden usar en cualquier temporada Existen numerosas variedades de diseños y cortes que poseen estas prendas Por ejemplo, la chaqueta vaquera puede generar duda de cómo innovar Pero con este look, en esta pieza deberá ser pléndida Por eso, inspírate en estos looks Para crear unos hermosos diseños y combinaciones Las chaquetas de mezclillas son muy comunes y fáciles de encontrar en varias tiendas alrededor de nuestro entorno Ya que es la más clásica Por lo tanto, las piezas de este tejido tienden a ser muy accesibles Y tienen una amplia gama de modelos y marcas Recuerda que si te gustó, puedes dejar tu like y un comentario ¡Suscríbete al canal!